Cuando yo llegue al final de mi jornada y me encuentre cara a cara con mi Dios Se acabarán ya todos mis problemas, en ese día me dará mi galardón Cuando me dé la corona de la vida, que momento tan feliz voy a pasar No habrá rencores, ni maldades, ni mentiras, lo que he sembrado eso voy a cosechar Oh que alegría será mirar a Pablo, oh que alegría será mirar a Juan Pero que hermoso será ver a mi Cristo, el que me diera del pecado libertad Son rumores de temblores y de guerras, ya está muy cerca la venida del Señor Se multiplica la maldad por donde quiera, se está cumpliendo lo que Cristo predicó Cuando yo llegue aquel día tan señalado, sé que mi Cristo por mi nombre me hablará Responderé yo muy contenta a su llamado, como soldado en campaña me hallará Oh que alegría será mirar a Pablo, oh que alegría será mirar a Juan Pero que hermoso será ver a mi Cristo, el que me diera del pecado libertad Oh que alegría será mirar a Pablo, oh que alegría será mirar a Juan Pero que hermoso será ver a mi Cristo, el que me diera del pecado libertad